Aquí tengo una pequeña descripción de dónde salen la base de todas esas superestructuras armónicas que escuchamos, que no son siempre los tres acordes de toda la vida, que muchas veces la gente dice quiero saber algún acorde más del primero, cuarto y quinto. Entonces ahí es donde aparecen las tensiones, los poliacordes y donde la armonía empieza a aparecer y a crecer. Entonces todo esto viene del modo mayor, del modo menor melódico, del modo mayor armónico y del modo menor armónico. Entonces lo vamos a explicar de una manera muy fácil, que es la siguiente. Lo voy a poner aquí para que me podáis ver los ejemplos. Por ejemplo, del modo mayor vamos a generar los poliacordes y todo esto son tríadas superpuestas evitando siempre la nota vital. ¿Qué es la nota vital? Una nota vital es una nota que está a medio tono por encima de una nota del acorde. Es decir, si estamos en do mayor, tenemos el re que está a un tono de una nota del acorde, que es do. O sea, notas del acorde, tónica, tercera y quinta. Entonces el re suena bien. Perfecto. Pero en cambio, si toco el fa, ya rasca. ¿Por qué? Porque en el modo jónico, en el modo mayor, escala mayor de toda la vida, el fa es la nota vital, porque está a medio tono de una nota del acorde, que es la tercera, que es el mi. Entonces seguimos. Tenemos el sol, que es la quinta, y el la, que es la sexta. No hay ningún problema, porque está a un tono de una nota del acorde. Entonces tenemos, bueno, y luego la séptima. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que nos sobran, estamos pulsando una cuatriada. Y nos sobran tres notas. El re, el fa y el la, por pulsar. Entonces solo podemos pulsar el re y el la, porque el fa sería la nota vital. Entonces, de aquí viene toda la sonoridad posible dentro de esta escala. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a ir generando tríadas superpuestas. Es decir, tríada del primero, perfecto. Vamos a la tríada del segundo. No la podemos tocar, porque está el fa. Suena bien, pero si alguien toca el mi, es lo que va a pasar. Esta distancia de bemol nueve, el mi debajo y el fa arriba, entonces va a chocar. Bien, entonces, tríada del primero, tríada del segundo no. Tríada del tercero sí. Aparece la séptima, la cuatriada. Tríada del cuarto grado. No podemos, porque está el fa. Tríada del quinto sí, con lo cual aquí ya aparece la novena. Estamos viendo sol, si, re. Tríada del sexto. Todo lo estoy pensando siempre en grados. Primer grado, segundo grado, tercero, cuarto, quinto y sexto. Y tríada del séptimo. No podemos, porque también está el fa. Entonces, lo que podemos tocar en el modo jónico, en el modo mayor, es la tríada del primero, tríada del tercero, tríada del quinto y tríada del sexto. Con eso podemos jugar todo lo que queramos. Y va a sonar bien. Es decir, voy a tocar todo dentro del mayor. Como veis, ya es una sonoridad donde están las tensiones, donde están esas notas que no forman parte del acorde, pero sí que se pueden tocar, que están dentro de la escala, y le da un sonido más enriquecedor. Luego están ya las disposiciones, que no es lo mismo do, mi, sol, que do, sol, mi, que suena más abierto. Ahora meto, por ejemplo, la sexta y la séptima a la vez. Y estoy todo dentro de do mayor. Puedo jugar con cuartas. Eso todo dentro de lo de toda la vida. Entonces ya vemos que tenemos un vocabulario armónico mayor.